Una de las periodistas más importantes que tiene México en el mundo del espectáculo, una mujer de televisión, de radio, una profesional de la comunicación, de periodismo, la verdad es que de redes, de todo, que además nos hizo muy felices a todos dos semanas en esa casa de los famosos, y ahora está aquí Shanique Berman. ¿Cómo estás, Shanique? Estoy muy contenta, muy contenta. Yo pienso para todo tu público, Jessy. Primero, gracias por traerme aquí, es la primera vez, me siento muy honrada, pero les quiero decir algo, uno es como una partecita de un rompecabezas. Yo de verdad me quería quedar diez semanas en la casa de los famosos, llegar como a, por lo menos a la sexta, pero siempre he pensado que lo que es bueno para ti te va a ocurrir. Imagínate yo totalmente envuelta, involucrada en la red de Adrián Marcelo, que aparte me despreciaba con un desprecio y un odio jarocho, y yo pensando que era mi mejor amigo, y la verdad es que lo que hemos visto en la casa de los famosos, que ha sido mucha bronca, yo me lo hubiera pasado llorando. No, y te voy a decir una cosa, aquí vino tu hija, Carla, que está acá con nosotros. Carilita. Creo que, a ver, fue tu primera nominación y te quedaste, y vino el lunes, ¿no? Algo, y qué bárbara, una porra bárbara. Aquí tenemos tu, mira, tu Tim Shanique. Te trajimos un jorjito. A Jorjito también. Que si lo pones boca abajo, te ayuda a conseguir un buen marido o una buena esposa. Yo mejor lo dejo así, porque ya, ya, ya con una es un rollo, este, si no. Dos, yo dije. No, 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 ya, así lo dejo. Oye, pero cuéntame algo. Le hice una pregunta a tu hija, que me, que me dejó la verdad impresionante. Uno por la rapidez con la que contestó, y otro porque se le dije a Paola, ahora que vino, se la voy a decir a todos. Le pregunté si vas a ganar la casa de los famosos. Así te está, oye, Carla, Shanique va a ganar la casa de los famosos. Y me contestó de inmediato, así, con una rapidez. Shanique ya ganó la casa de los famosos. Entonces, o sea, ya ganó por haber estado, por, me imagino que por ahí iba la respuesta. Shanique ya, algo así, ¿no? Shanique ya ganó estando en la casa de los famosos. Algo así me dijo. ¿Ganaste? ¿Ganaste algo? ¿Cómo te sientes? Mira, entre 130 millones de mexicanos que debemos haber estado en la casa de los famosos, que está teniendo, fíjate, creo que ayer tuvo 6 millones de personas que lo vieron, más aparte comentarios impresionantes, o sea, la gente dicen que ni siquiera vieron casi la boda, no sé, hizo un escándalo de la boda de Nodali, de Ángela, porque estaban viendo la casa de los famosos. Pienso que para mí fue increíble. Que si me hubiera gustado quedarme más, sí, porque yo me estaba divirtiendo como loca, desquiciada. O sea, cada quien traía su juego. Sí. Oye, ¿y qué? Porque te voy a decir una cosa. Yo, como yo, yo te veíamos en casa, de verdad, te seguimos mucho y confiábamos mucho en que ibas a seguir. Pero cuando en la semana vimos como emocionalmente te estaban usando demasiado. Sí. De verdad me entró una preocupación. Pero fuera de fan, ¿eh? Te hablo de fan, no por la radio o nada, sino en la casa era como, no, sí, le conviene salir. O sea, como, porque ya era, emocionalmente era, este Adrián, que como estrategia o no, como juego o no, a mí, esa línea es muy delgada, ¿no? Pero, ¿qué se siente ver ya de afuera ese nivel de manipulación y de, pues no sé cómo llamarlo, traición o no sé cómo definirlo? Te voy a decir lo que me sorprendió de mí, porque llevo tantos años entrevistando que ya hasta un movimiento físico, una mirada, yo digo, esto, esto me va a traer malas consecuencias. Y también siempre he pensado que no necesitamos que nos atropellen para saber que se siente re feo. Yo, yo con ver lo que le pasa a muchas artistas en entrevistas y eso, este, ya sé lo que no debo de hacer. Digo, igual hago 20 mil brutalidades, pero te juro que he dejado de hacer 100 mil porque veo lo que les pasa a los demás y digo, ¿y yo para qué lo hago? Y caí redondita en las manos de Adrián Marcelo, que claro, era su estrategia y lo que tú quieras, humillarme por un lado, traicionarme por un lado, manipularme. Y me preocupé porque dije, si yo que tengo un colmillo que arrastro por haciendo surcos, me manipuló con el dedo chiquito, imagínate las personas que hay ahí y cómo manipulan a niños o a niñas y no hagas esto y no le digas al otro y el otro te odia y la otra te odia. Y qué fácil caí, dije, qué fácil es caer en las manos de un niño. Me llamó la atención, para todos los que nos escuchan, las que nos escuchan, tengan cuidado. A veces la gente que te endulce el oído te está usando. Entonces, ahora que hay redes de gente que te usa y que te dice, es que ellos te odian, o sea, te empiezan a confundir, que es esto o no. Ayer en una junta, estábamos ahí en la junta, estábamos platicando de la gente que adula, ¿no? Y dice uno de los que estaban en la junta, junta de chamba, ¿eh? Como dice Shanique, ten cuidado de los que te endulcen el oído, de los que te adulan. Son de los que te tienes que cuidar. Fíjate que a veces tu mejor amigo es el que te dice de frente, eres un hijo, hiciste mal, estás equivocada. Y nosotros creemos que nuestro amigo es el otro. Cuando el otro, el que te adula, a veces, por eso dicen, ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Porque tus enemigos a veces son tus mejores amigos. ¿Pudiste conocerlos? O sea, en dos semanas te dio tiempo de decir, pues sí, me manipularon ahorita, pero sí pude conocer a las personas. Creo que conocí bastante de casi todos, te podría decir, porque sin querer te van contando su vida. No, como Paola me dijo, yo cuando iba al kinder, yo estaba muy alta. Bueno, está muy alta. No sé si te fijaste ayer, cuando sacaron el colchón en la gala, que lo que estábamos diciendo, que se le acercaba a ella a Adrián Marcelo, como de al tú por tú y le decía, ¿tú qué? Sí, sí, sí. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Y Adrián Marcelo, dentro de que es un manipulador grueso, no supo qué hacer, porque su primer instinto era decirle hasta de lo que se llama, hasta agarrarla y golpear, pero se contenía. Pero ella es una provocadora y me dijo que desde chica llegaba al kinder y que decía, tú te voy a partir. ¿Gala, no? ¿Gala? Sí. ¿Gala? Esa fue su manera de protegerse. Ahora sí que el que pega primero pega dos veces. Sí, oye, cuéntame, ¿qué opinas de todo el pleitazo ese? ¿Es tele? ¿Es un juego? ¿Así hay que tomarlo? ¿Qué opinas? Es una estrategia. Es una estrategia que de repente tú solito te la empiezas a creer. Entonces lo que empieza como un juego y voy a jugar así y ya ha estado. Pero está muy divertido. Oye, ¿sabes qué? Nos sacó una lagrimita, el abrazo que te diste con Jorge. Con Jorgito. Y tu manera de llorar, o sea, cuando te abrazaste y él que te decía, ya no sé cómo te dice, pero que te calmó, ya no llores. Luego te cuento, te dijo. Luego te cuento todo, algo así. Hijo, ese abrazo fue así como que... Es que alguien entendió, te traicionó a Arad, pero él me puso, no te traicionó a Arad. Ah, pues no sé, pero ese... yo me quedo con el abrazo. Fue hermosísimo ese abrazo. Y te estaba diciendo que yo esperaba a tu hija ahí. Y yo también, y como no salí, es que Carla y yo tenemos una unión muy especial, entonces, bueno, me puse como loca. Ah, porque no la viste. Perdí la compostura, así, ¿tú crees? No, qué bien, qué bonito. Berrinche. Qué bonito que una mamá haga un berrinche porque no ve a su hija, caray. Eso habla de un amor increíblemente lindo. Bueno, tú no sabes, cuando se iba al campo o algo así, ya sabes, como todo, como muchos niños que se van a Cuernavaca o algo así al campo en el verano, yo me tiraba al piso, llegábamos todos los papás de la escuela, ¿no?, para mandarlos con los scouts y todos les decían, bueno, entonces juegas fútbol y fíjate en la cancha y mete goles. Y yo me tiraba al piso a gritar, no te vayas, me voy a morir. Y mi esposo me decía, le dijo, aguántate, estás haciendo el ridículo, la niña tiene ocho años y este, pero bueno. Oye, ¿y tus nietas? Ay. ¿Te vieron ya y ya te dijeron abuelita? No, es que dos, es que nos agarró en vacaciones. Ah. Ah, entonces, he visto a una, dos están en, tuvieron una beca de ballet y una está acompañándome. Ok. Se come mi lunch. Jejejeje. Entonces, en la casa de los famosos no podía comer porque es que esos grandulones tienen mucha hambre. Sí, ¿cómo no? Estabas ahí con puro grandulón, grandulón. ¿Quién va a ganar? ¿Quién crees tú que vaya a ganar? ¿O falta mucho? Fíjate que creo que va a ganar Brigitte. ¿Brigitte? No, está increíble porque esto va a quedar grabado. ¿No lo sabes? Vamos a ver. Fíjate que ahora que lo dices, pues puede ser como la niña, la que la la la. Que todos la lastiman. Es que ser víctima también es una estrategia. ¡Claro! Mira, ahora que lo dices, ¡claro! ¿No? Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, ella llegó en la casa, ella fue la primera que entró y empezó a decir, todos los hombres me han lastimado, todos me han hecho daño, yo merezco, yo merezco un hombre bueno. No tuve imagen paterna y pues todos la quisimos adoptar en el mundo. ¡Qué bueno! Oye, ¿y quién? Y como además es pequeñita. Pequeñita, sí. Creo que a gala le llega... Pero fue el paso, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí, me imagino. No, y hábil. Habilidosa para los juegos. Ajá. O sea, que uno pensaría... Y le sabe a todo. Fíjate que es una niña que ha vivido sola muchos años y aunque se ve chiquita y está chiquita, va a cumplir 23 años la próxima semana. Ajá. Y gala cumplió 24 hace unos días. Y aunque se ve muy chiquita, pero te dan ganas de protegerla. ¿No veías a gala ayer que le decía... Sí. Con brisito... No, con brisito... No, no, y aparte ellas son muy chistosas porque le llega una a la cintura a la otra. Sí. O sea, un poquito arriba, una como... Sí. Es que una mide 1.75 y la otra mide como 1.44. Sí, 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 sí. Son muy chistosas las dos. Oye, si tuvieras que nominar, ¿a quién nominarías? Hoy es miércoles de nominación. ¿A quién nominarías, Shanique, hoy, si tuviera que nominar? Si estuviera ahí. Hoy, sabiendo lo que sé. Ajá. No, no. Sí, sabiendo lo que sabes. Pero desafortunadamente yo le decía a mi hija, como no me mandaste una notita. A un papelito, algo. Un helicóptero ahí con algo. Me dijo, me dijo, me dijo, te manda... Emilio Morales te mandó un helicóptero, me dijo, diciéndote que te cuidaras. Pero no hay más sordo que el que no quiero ir, papito. Eso es cierto. O sea, estoy impactada. La Casa de los Famosos, ¿sabes por qué tiene esta atracción? Porque es el reflejo de cada casa. Uno dice, yo nunca me he faltado al respeto con mi marido. ¿Cómo no? Estás igual que ayer. ¿De por qué comiste? ¿Por qué tiraste? ¿Por qué no haces nada? Eres un flojo. Perdón, perdón. Te amo, te amo. Sí, claro, claro. ¿A quién nominarías? Yo nominaría, sabiendo lo que sé. Sabiendo lo que sabes. Adrián Marcelo. ¿En dos puntos? ¿Dos puntos? Por todo lo que ya sabes. Sí, porque me usó lindo y bonito. O sea, qué inteligente. Sí. Me manipuló cañón. Cañón. Yo no puedo creer lo que él logró conmigo. No, lo que dijiste hace rato, que como con un neno meñique te usó con toda la experiencia y con todo lo que traes. Claro, porque... El lenguaje corporal que lo debes manejar impresionante. O sea, yo ya sé cuando alguien me hace así de que tengo que entrarle por otro lado. Y aquí, mira, como en el limbo yo. Sí, sí, sí. Adrián Marcelo, ¿dos? ¿Y uno? Y uno. Le daría a... A Ricardo. A Ricardo, ¿por? Porque yo por brutal. Me quemé a nivel nacional cuando dijeron, ¿ustedes creen que Ricardo salve a alguien y yo? Yo a mí. Y ellos tenían la estrategia pensando que Brigitte era débil. Mira, es increíble que yo les dije a todos lo que iba a pasar. Pero todo el mundo me decía, estás bien pirada. O sea, estás descerebrada. Ya se te va la onda. Yo llegué el primer día y les dije, tierra y así uno, y va a... A contra nosotros. Estás bien loca. Estás bien luria. Ves fantasmas donde no lo sé. Hasta que no los nominaron la segunda semana, se dieron cuenta. Y te voy a decir una cosa. Brigitte va a ganar. Digo, no lo había reflexionado. No sé si esté tan de acuerdo, pero ahora que lo dices, ser víctima es un gran... Es la mejor estrategia. La mejor estrategia. Y entonces ella llega, todos me quieren lastimar. Y entonces Gala sale a defenderla como que de verdad la estuvieran acabando. Se encierra en el excusado chiquitita de... Es que me quieren, que no sé qué. ¿Y quién fue la que sacó el...? Sí. Es brillante. Y aparte cocina, Deli. Aparte... O sea, tiene unas manitas, te juro, como las de mi nía de tres años. Chiquitititita. Con unas uñotas. Pues parte corta, con unos cuchillos de este tamaño, que sus manos se ven... Oye, del público nos están preguntando, este... Porque hay miles de personas conectados. En radio nos están escuchando miles. Pero también nos están escuchando miles de personas en TikTok, en Facebook, en YouTube. ¡Gracias! Este... Impresionante. Que si eres Team Mar o Tierra. Soy Team Mar. Eres Team Mar. Mira, y aplaudieron todos, ¿eh? ¡Yes! ¡Muy bien! Team Mar. Y que si consideras a Karime tu amiga. La adoro. La adoro con todo el corazón. Pero la veo y no la veo contenta. Ok. O sea, veo a una gala empoderada. La bella durmiente despertó y se volvió una leona. Ok. A defender a su cachorrita. Veo a la cachorrita. Ajá. Bien. Bien. Ella sabe cómo va y cuando necesita llore, cuando necesita... Se les pone al tú por tú a todos. Ok. Pero a Karime la veo triste. Ok. Desde que llegó. Ah, mira. Fíjate que de alguna manera Karime, que se hizo en la cachorr, que se hizo haciendo... Probando todo lo que haya que probar, el atrevimiento, la locura, empoderando a mujeres, sacándolas adelante, diciéndole... Tu cuerpo es tuyo, si lo quieres enseñar, enséñalo. Nadie tiene por qué tocarte y tú puedes repartirte del banquete de los hombres a quien quieras y todo. Entró... y guapísima, cuerpazo, elegantísima, simpaticísima. De pronto, por ejemplo, entra a una casa donde hay muchos hombres guapos, pero no la ven muertos de deseo. Bueno, no ven a ir muertos de deseo a nadie. Ellas ven a todos muertas de deseo. Sí. Qué cosa, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que eso también no lo había reflexionado, pero tienes todo... ¿Te gusta el póker? ¿Jugar póker? No. No tanto, pero la barajas y la ubicas, ¿no? Sí, obvio. Perfecto. ¿Quién para ti sería el as de la casa? ¿Quién sería el joker de la casa? ¿Y quién sería el dos? O sea, la carta más pequeña, más baja, o sea, que todo mundo puede ningunear en una partida porque el dos es como, ay, un par de doces no pasa nada, el dos no me sirve de mucho. El tío dos está siendo cian. Ok. ¿Sí? Sí. Pero yo lo que noté, yo que soy hija de sobrevivientes del holocausto, ahí hay dos sobrevivientes y uno de ellos es cian. Cian, imagínate tú que tuvo, nunca tuvo a su papá, pero tuvo como ocho padrastros. ¡Ole! ¿Tú sabes lo que es tener ocho padrastros y ganártelos? O sea, él es un sobreviviente. Me decía que en Cuba no había agua, que tenías que hacer en una cubeta y enterrarla. Él me dijo, yo no veo problemas, yo veo soluciones. Digo, también es humano y de repente se explotó ayer, ¿no? Pero, pero, es muy medido. Pero él es un sobreviviente. Ok. ¿Y el as, quién sería? ¿El as es la estrella? Ajá, sí, sí, el as es la carta máxima. Sí, la estrella. Es que fíjate que todo el grupo tierra se unió. Tenían su estrategia aparentemente muy clara de irse y sacar a todos. Pero Gala los tiene intimidados a todos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Una chica de veinticuatro años. Por eso cuando dicen, no, es que como se meten con una niña, no, mi amor. Ahí todos son iguales. Todos son fuertes. O sea, Gala tendrá veinticuatro, trabaja desde los seis, se ha tenido que enfrentar a todo. Su papá, dicho por ella, estuvo recluido. Ella ha sobrevivido mil cosas. Y está muy cañona. Pues, entonces, ella sería las, el Joker sería... ¿El Joker quién es? El Joker es el que se acomoda para todos lados. El que, el comodín. Justo, un comodín. El comodín creo que es Mariana. Mariana. Mariana se va a acomodar a todas las situaciones. Perfecto. Ahí está. Oye, Shanik, muchas gracias por estar acá. Muchísima suerte. Te admiro mucho. Eres una gran profesional de la comunicación, del entretenimiento. Gracias. Y te voy a escuchar en la radio. A ver qué tal. Pues, se va a poner bueno el programa. Todavía no estoy yendo al programa. Sí, ya sé. Ya vi que todavía no, pero yo me imagino que vas a regresar. Sí, claro. Como en una semana y media. Estamos en tour de medios. Pendientes y ahí va a salir mucha cosa. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Echenle ganas. Y no todo lo que ven es verdad. Cuidado. Fíjense bien, porque es como cuando vas caminando en tu propia casa y vas tan confiado que te caes en tu propia escalera. Así se murió Benito Castro. Que viajaba, que iba, que subía, iba de un país al otro. Se murió bajando las escaleras de su casa. No se confíen. Qué bonito. ¡Qué bonito! Gracias. Gracias, Janine. Gracias. Vamos a continuar con este programa.